Llevo un tiempo contemplando el sebe de cala Rotando en la esperanza Y el pensar mi auto-pensé No puede abrazar No piense ni veras ya Solo tienes que verte ser y ser Como pierdo el tiempo a poco tus emociones Solo disfruta del momento a mi cabeza llena Le refleja el semi-universo Considerado hoy como una otra vida Atrayándose por su gravedad El pensamiento del ser puede abrazar También te libera ya Solo tienes que verte ser y ser Yo pierdo el tiempo a poco tus emociones Solo tienes que verte ser y ser Como pierdo el tiempo a poco tus emociones Solo tienes que verte ser y ser Como pierdo el tiempo a poco tus emociones Solo tienes que verte ser y ser Solo tienes que verte ser y ser Gracias por ver el video.